la conexión directa con Víctor Camacho es cinco seis dos nuevecientos cuatro cuarenta y ocho veintidós ahora continuamos con más perfecto estamos de regreso en el programa de los desvelados una noche muy interesante agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno diez y ocho cuarenta y siete las redes sociales pueden localizarnos en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos a Víctor Becerra desde la ciudad de México vamos a saludar a Víctor en esta noche el tocayo este Víctor que tal muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados cómo te encuentras bien bien señor Víctor eh llamo para sobre un reporte a ver pero hace años ah ok le den mucha mención perfecto pues platícanos a ver qué que te ha sucedido qué fue lo que miraste y hace cuánto de esto ubica pues no fue un ovni mire yo estudié topografía ajá tenía mis aparatos de medición en casa ok del noventa y uno noventa y dos no me acuerdo porque ya pasaba y yo regresé de Estados Unidos y veo que no se le da mucha atención a ese caso que fue muy para mí fue insólito porque no fue un ovni fueron como cuatro platíados ok que venían de dirección sureste noreste noroeste ok eso fue ahí en Ciudad de México también sí yo le tomé una foto pero desgraciadamente en aquel tiempo eran fotos de la cámara 110 ok si del rollo 110 ok y no veía muy bien pero Jaime Maussan su compañero de ustedes bueno ajá este lo documentaron como el ovni de la veinte de noviembre ah ok en la revista esa que tenía Jaime Maussan ok entonces micro se llamaba ok y es no he visto que otros estudiosos como ustedes del caso ufólogos como ustedes ajá hayan comentado sobre este caso muchos lo comentan como un ovni pero fueron varios yo estuve dos horas observándolo en la colonia Romero Rubio ok perfecto pegadita a la veinte de noviembre precisamente claro no es que hay casos interesantes no en este caso pues por ejemplo tú viste esto pero pasa el tiempo y se olvida no entonces a menos de que haya alguien que lo haya mirado así como ahorita que no estás marcando posiblemente alguna otra persona que lo haya mirado en ese entonces me dice ah si yo también lo mire y podamos platicar más al respecto de esto no me gustaría que si otra persona porque lo estuvieron grabando en esos años mucho ajá cámaras este de las de mano si 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 en ese momento de las de videograbación en aquel tiempo claro lo que se me hace insólito es que yo hay una ruta aérea yo vivo cerca del aeropuerto ya de la Romero Rubio sigue la pensador mexicano ajá del aeropuerto ok hay una ruta aérea que va de hacia el noroeste me di cuenta que había otros ovnis negros tipo no eran tipo ovalados como los que la mayoría de la gente vio claro lo que yo vi esa noche ese día porque fue el día fue aparte de otros dos ovnis tipo este cilíndrico ok se le llegaron a un avión de de cada lado de un ala wow y eso dijo eso seguían bueno seguían hasta a la ruta que iba al noroeste si 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 y de suroeste yo les digo un poquito de topografía que ya está cuarto semestre ajá entonces si me seguía bien claro parte del de cualquier parte que país usted cierto es más insuficiente que no lo hayan reportado porque como le digo mi hermano fue dirección noroeste y de la Romero Rubio dirección noroeste pues es la villa ok mi hermano también lo vio ese día que formó a la villa al mismo ovnis plateado ahí se percató de los otros dos ovnis negros que seguían a los ardientes ok pues te digo eso es algo interesante no ahora sí que también depende de la ubicación a veces el sol los llega a tapar o por alguna razón no sé hay veces que gente los puede ubicar bien y otros no podemos ver nada no pero yo creo que aquí lo importante te digo es desempolvar esta experiencia y ver si hay desvelados eso ocurrió más o menos en qué mes en qué fecha y en el año preciso más o menos te acuerdas el año del 91 o 92 ya no me acuerdo ajá si pasaron ya muchos años claro pero si lo voy a seguir buscando en internet para bueno pero si hay algún otro desvelado se recuerda sobre ese ovni porque si lo filmaron aquí en la calle todo el mundo lo estaba grabando y sacando fotos en la Romero Rubio claro lo documentaron en la revista reporte ovni como el ovni de la 20 de noviembre ok bueno pues para ver si tenemos desvelados que hayan visto esto 91 92 en esa en esa área la experiencia 90 92 porque compartan su experiencia y miren yo este he estudiado a partir de ahí bueno yo estudiaba desde el 87 88 para acá sobre ovnis el doctor jaja de jaime de y he leído mucho sobre lo que ha investigado jaime mauzán muchos ufólogos oh mira mellampton mellampton que se fue a vivir a la exilencia estudiar precisamente a los sí todos los fenómenos que hay ahí y tú que piensas o sea ya después del avistamiento que tuviste y lo que has leído que piensas respecto a este tema Yo precisamente tengo una deducción que pues están estudiándonos, hay unos que vienen a hacer el bien y otros que pues sí vienen a hacer el mal, y pues estos eran, yo pienso que eran de los grises, porque el ovni que estuvo estático en la Romero Rubio, exactamente arriba de mi cuadra, yo lo estaba viendo con mis aparatos topográficos, y este permaneció una hora cuarenta y cinco minutos y no es posible que ninguna autoridad haya venido a ver eso, que puede hacer uno un helicoptero contra un, si ellos vienen están más avanzados que nosotros. Claro, claro, bueno pues interesante esto, y qué bueno, digo qué bueno que tuviste la oportunidad de mirar esto, de observarlo con los aparatos que tenías a la mano en ese instante, y bueno pues llegar a la conclusión, ¿no?, de que realmente pues no estamos solos en el universo entonces, Vic. Sí, yo era escéptico, pero este, a partir de ahí pues ya no, porque he tenido otros avistamientos, precisamente trabajé en el gobierno, y ya estando acá en Mamatla, también tuve otros avistamientos. Sí, pero sí, pues ya le comenté que no estamos solos, otro reportero, este, claro, ya lo mostró el nombre, un señor ya que no. Bueno, pues vamos a ver si de repente, pues muchas gracias, te agradezco muchísimo, Víctor, por estar con nosotros en esta noche, compartir esta experiencia interesante, precisamente de este avistamiento, 9092, a ver si algún desvelado por ahí tiene alguna información de esta situación. Bueno, las líneas telefónicas siguen abiertas, 562-904-4822, en la Unión Americana, República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847, así que si tienen algo interesante, alguna experiencia, algo raro, extraño que les haya sucedido, con gusto estaremos platicando con ustedes en esta noche madrugada. Por acá nos escribe, déjame ver si da su nombre, Petra, dice, Víctor, felicidades por el programa, se me hace muy interesante los testimonios de todos los radioescuchas, me gustaría que pudieran aceptarme en su programa, gracias, saludos a Gladys y a todos desde El Paso, Texas, ándale. Pues un saludote para Petra, qué bueno que estás ahí pendiente, y saludos a toda nuestra gente en El Paso y Ciudad Juárez, a través de, a ver, a ver, ponte las pilas, te agarro fuera de base. Ciudad Juárez, El Paso, Texas, es Las Cruces, Nuevo México, X, es Sol, 860 Noticias. 860 Noticias, saludos allá a todos los compañeros de 860, siempre pendientes. También saludamos a Ricardo Morales, ah, bueno, que ya enviamos saludos a Selene Cristal y a Ricardo, saludos para ellos, que bueno que nos están escuchando, y Daniel Romo por acá nos envía un video grabado por su sobrino, muchísimas gracias, dice Víctor, te envío este video, vamos a echarle un vistazo a ver de qué se trata, pues siempre importante, los reportes que ustedes nos envían, siempre los miramos para ver qué pudiera ser, lo que ustedes comparten con nosotros noche a noche. Enseguida regresamos para seguir platicando con ustedes, pero antes de eso, déjenme comentarles, de nuestros velados, está planeando darse una vuelta por Alaska, bueno, pues este, esta facilidad, o estas instalaciones de lo que conocemos como Proyecto HART, pues abren sus puertas, son un total de 180 radio antenas a lo largo de más de 15 hectáreas de terreno, que pues cuya finalidad es estudiar precisamente la ionósfera y mejorar las condiciones de telecomunicación y vigilancia, eso es lo que dicen oficialmente, ¿no? Por otro lado, pues sabemos de que básicamente lo que hacen ahí es el alterar lo que es el clima, se habla mucho de proyectos de control mental también a través de esto y la alteración del clima y la creación de sismos, o sea, imagínense ustedes, o sea, muchas veces nada que ver con lo que supuestamente están haciendo. También la lluvia. Pues la alteración del clima, ¿no? Así que en los últimos años, pues muchas personas hemos platicado de este tema, de este lugar de HARP, que se encuentra en su instalación principal en Alaska, bueno, pues ante la gran variedad de conspiraciones que hay al respecto, pues abren sus puertas, dicen, bueno, pues vengan a ver qué es lo que tenemos aquí, tienen un open house, así que dicen es el único proyecto que estudia la ionósfera en nuestro planeta, también existen otros como Sura en Rusia o East Cat en Europa, aunque no sabemos las razones por las que los amantes de los temas conspirativos pues nada más citan a HARP y no el de Rusia ni el de Europa. Sí, pues hemos hablado de que no nada más es HARP, sino que hay otras partes del mundo donde hay proyectos similares y no es que es el mismo. Así que ahorita seguimos platicando al respecto, vamos rapidísimo a nuestra pausa, pero regresamos para seguir platicando con todos nuestros desvelados en esta noche madrugada en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. ¡Suscríbete al canal!